Dema la bicicleta 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 Movin' ma ass in his platform Yo que hice cintal bum Que esto es burro Me voy a dar buf Capu! Capu! Mi mamadela Mi mamadela Mi mamadela Me dice si y yo que no no Lo hacemos por teléfono Un no Me enamoré Baby yo soy muy grande La mamá de la mamá, 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 ¡Suscríbete!